vamos a ver sube un poquitín desde que tengo el escritorio aquí que está aquí al lado de la ventana y encima está con el radiador aquí debajo estoy en la gloria bendita tengo los pies calentinos y luego encima me entra este lucecindo así que mira estoy grabando aquí con esto aquí nada más y ni está mal para el video blog y eso no para los vídeos ya más metidos en faena y consejos y tal igual que hay que grabarlos un poquito mejor y un poquito más serio pero para esto es así hostia esto me mola pila de tomo aquí el ordenador y eso y yo la pesca en agua cuando lo dije que pase igual que se vengan aquí ojo mira estos el este bifini ser jorge del canal de youtube y finis me recomendó estos estos auriculares que parezco si para correr para el rubio siendo un pijo saldo de un pijo de mira para aquí madre mía o sea son un escándalo de grandes pero os molan mogollón para editar y tal flipas ya puede venir el de correos express que no lo escucho no lo hago nada tío bueno a ver cositas por aquí en no mirar ayer me compré la revista de bike también viene un reportaje de la berria de montaña de la berria de montaña y mirar lo que le he puesto aquí a la a la berria ayer esto lo puse en instagram y porque la estuve limpiando engrasando y demás todavía no le tengo hecha la la biomecánica la berria pero sí que no estaba aquí un poquitín alto entonces lo que he hecho es bajar una anilla o sea antes tenía una por arriba y dos por abajo y ahora tengo una por abajo y dos por arriba bajar un poquitín y probarlo a ver luego toca hacer la biomecánica que esta la voy a hacer a fijón a a fisiud con donde tenemos a cesar castaño y aguille que es quien nos lo hizo de de las otras y luego mirar el esto lo compré en amazon el soporte y este de aquí es que se ve poco porque tampoco oscuro pero bueno el soporte para él para el 10 30 vale y es para la cámara ahí estamos el soporte para el 10 30 que que va puesto a ver si veis ahí está mancha vaya a la potencia vale y lleva esto debajo esto 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 eso para la para la gopro vale que eso sí que pues oye me mola bastante el caso es que cuando tengo pero si no tiras cosas tengo este que también este es para la parte trasera entonces aquí puedes sacar planos delanteros y planos traseros y luego aparte pues el plano que yo hiciese vale porque hago eso pues esto sobre todo pues es más para carreras marchas que vayamos a hacer con con la berria para así tener diferentes planos y hay gente que me dice ahora que me decía oye y por qué no en el brazo este te coges y le pones aquí le quito los tornillos y le pones debajo el acopla de la gopro que lo compré y lo tengo pero no vale porque si os fijáis a ver a ver a ver a ver a ver si puedo eso es por culpa de estas pestañitas que tiene que ir para enganchar la batería los tornillos no lo dan se quedan cortos y no queda bien y aparte la gopro se movería entonces en este no vale por supuesto ese soporte pero bueno movidas seguimos mejorando seguimos mirando cosas y ahora me voy a pillar la gopro y me voy a correr vale corriendo os cuento que tuve una petada el sábado tremenda flipas y hoy lunes tenemos mucho trabajo vale con los planes de entrenamiento para la gente que gente que llevo vale hay muchos ciclistas que me preguntan que para entrenar y demás yo estoy especializado en corredores de montaña vale o corredores de montaña que combinen bicicleta pero ciclistas puros no entreno pero corredores de montaña y además ahora que estamos inicio de inicio de año es momento perfecto pues si os queréis animar a empezar con los entrenamientos qué os iba a decir el sábado os cuento una cosa ahora de la que vayamos corriendo vale y es mediodía hacemos break tanto paula como yo nos vamos a entrenar para ir a ir al gimnasio yo voy a ir a correr vale y nada me pillaré el jimbal una horita corriendo mañana habrá agujetas pero hay que ir poco a poco transfiriendo todo este entreno que estamos metiendo con la bici a la carrera ya que el pie reacciona genial hoy está muy guapo el estudio me encanta tío o sea me flipa tío o sea me flipa pero me flipa ella a entrenar pues he chavales la importancia tío de descansar bien de descansar bien o sea esta semana atrás entre que he tenido mucho trabajo mucho estrés luego encima ya veis nuestra forma de trabajar que trabajamos desde casa entonces son en muchas ocasiones pues después de cenar seguir trabajando seguir trabajando seguir echando horas y cuando cuando haces cosas quieres hacerlas bien entonces en ocasiones pues te puede llegar a agobiar un poquito estresar y demás y todo esto a la vez que sigues manteniendo un volumen muy alto de entrenamiento y en mi caso en la semana pasada pues eso se tradujo en muy mala calidad de sueño y muy pocas horas de sueño vale que quiere decir eso que los tres pilares que siempre hablamos entrenamiento alimentación y descanso en el momento en el que uno falla todo se va al palco en mi caso la semana pasada dormimos poquísimo y muy mal y muy agobiado y estresado y demás y entonces al final y en el fin de semana lo pagué en el entreno que flipas pero exagerado salimos el sábado para hacer unos 120 kilómetros una cosa así y en los mil 800 positivos y algo menos fuego 214 bueno por ahí salimos vale y y además no ya me levanté hecho un cristo y la ruta dio aparte de que también íbamos con temperaturas bajo cero que eso también cuenta terrible las sensaciones no me podía mover o sea increíble llega a tener como escalofríos como si como si me estuviese dando la gripe y demás que hicimos obviamente escuchamos cuerpo vemos que el cuerpo necesita descanso el domingo inicialmente teníamos planificado otro entrenamiento en bici más corto y tal y suave pero decidimos cancelarlo domingo metimos como diez horas y media una cosa así de sueño de descanso y además hicimos un domingo muy tranquilo muy de desconexión muy tratando de dejar dejando un poquito de lado o descansar del trabajo vale ir con paula dar un paseo no sé qué tal vale ver un poco netflix por la tarde y ese tipo de cositas black lace ahí a saco temporada 6 que mola un huevo y el cambio ha sido radical domingo por la tarde ya me he encontrado muchísimo mejor pero muchísimo mejor vale nivel de estrés ha bajado hoy es lunes empezamos la semana con una actitud muy buena muy positiva hoy incluso lunes he descansado muy bien he dormido muy bien y estoy haciendo entrenamiento de trail y las sensaciones están siendo muy buenas de llevar el cuerpo muy fresco y además de llevar la cabeza muy positiva vale incluso muy creativa y eso mola mucho tío y eso mola mucho así en vez de descansar el domingo es decir ayer hubiese salido a entrenar el entreno hubiese sido una mierda porque estoy reventado vale hoy lunes estaría reventado empezaríamos la semana mal en el trabajo pues ya iríamos agobiados y ya empezaríamos ya con el pie izquierdo toda la semana pero bueno hay que ir poco a poco adaptando el entreno hay que ir poco a poco escuchando al cuerpo viendo cómo reacciona viendo cómo va recuperando y así y así vamos hilando sobre todo hilando muy finito tío me mola es me mola pero estoy pasando muy guay corta pero corta nada pero mira pero pero si me has bajado el rico verity ya No, no, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, oye, pipi, pero bueno, pero me cago en, es que está bueno, oye, es que de la que venía, de la que bajaba del, ¿cómo se llama este?, del naranjo, para en el más y más, a comprar una lechuga y huevos, para hacer una ensalada, ¿vale?, para hacer huevos cocidos, y una ensalada, y, había fresas, y compré fresas, fresas, eh, están caras, eh, oye, pipi, cago en tu ley, hazte uno, es que voy a ti, eh, están a casi 5, a 4,50 euros el kilo, eso es caro, ¿no?, pero es que me apetecieron mucho, es muy buena pinta, me apetecieron, y entonces cogí, y mire, 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 mire cómo me voy acercando el boquino, y otro zorro, venga, ahí va el boquino, venga, no, si ya me jodió, no es un sidra, viste, más tengo aquí, encima sin de sidra, que es de, de guanacos, míralo, es de guanacos, ¿no?, vale, pues el caso es que, hoy, al recovery, a este de sandía, o sea, esto es magia pura, o sea, esto es lo máximo, esto está buenísimo, está tremendo, este de keep walking es, guau, una delicia, y es el que siempre tomo después de entrenar, pero, yo cojo, y me hago un, ya lo he estudiado, dije varias veces, hago un, un batido así gordo, que le echo queso fresco batido, le echo, a ver, espera, eh, este, este de Lidl, este de Lidl está buenísimo, eh, este queso fresco está muy bueno, porque no está muy agrio y tal, y el, y el sánico está muy guay, y entonces, tiene un bocón de proteína, se lo he hecho a este, queda muy cremosín, y hoy no tenía arándanos, y al ver las fresas, eché cuatro fresas aquí dentro, ¿y cómo está?, ¿eh?, está bueno, eh?, hoy sí, eh, es que está que flipas de bueno, tío, está que te inclinas, eh, y el, el, el recovery de, de, de sandía, lo tenemos en la tienda online, de Fanyorevres, que, que es, 22 euros, 23 con 31, 22, 24, por ahí era, impresionante, brutal, pues, oye, aquí empezó el día, y aquí termina el día, eh, y aquí seguimos, ahora son las, 11, bueno, esto es lo que os digo yo, después de cenar, ponéis a trabajar, espera, eh, espera, que estoy quitando el Garmin, por cierto, eh, no cambio el Garmin, eh, se cambia la pulsera, la tenía por aquí por casa, son lasqueos, mira si se, enfoca, me, ay, madre, camarita, enfoca aquí, ahí te quiero ver enfocar, ahí está, mira, las 11 y 20 de la noche, y nada, seguimos trabajando, bueno, tengo que terminar de editar este vídeo, y contestar más mails, y venga mails, y venga mails, y la madre que me he parido, y marcas, y carreras, y mi madre querida, y la de Dios, y productos, y nuevas cosas que queremos incorporar en la web, y, y bueno, todo trabajo, que también, eh, gracias a Dios, que lo tenemos, por supuesto, pues nada, vaya, vaya comentario de Yayo, que acabo de hacer ahora mismo, eh, así, que además, no, 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 no me da cuenta tampoco, pero bueno, oye, que miércoles nos vamos para la sonrisa de Rafa, pillamos pinchuetas, será el primer viaje, ¿vale?, de este año, que ahí, arrancamos, eh, arrancamos con ese, y vamos a, a encadenar viaje tras viaje, y, otra cosa, y con esto ya cierro el vídeo, eh, todos los que os mole mucho, eh, bicicleteros, tema de bicis y demás, muy atentos también, se avecían novedades, eh, vamos a recibir, algunas novedades muy, 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 en estos próximos días, nos vemos en el próximo vídeo, Drell Running a saco, un abrazo, adiós amigos, chao. Drell Running a saco, un abrazo, adiós amigos, chao, adiós amigos, chao. Gracias por ver el video.